Luego de varios meses de trabajo, el Instituto Clodomiro Picado de la UCR avisó que las formulaciones de inmunoglobulinas equinas ya están envasadas y listas para las pruebas de control de calidad. El proceso ocurrió según lo habíamos programado y los datos previos que tenemos indican que las formulaciones coinciden con el diseño que habíamos establecido. A continuación viene una etapa más de realización de pruebas de control de calidad. Estas pruebas de control de calidad tardarían al menos una o dos semanas más y pasadas las pruebas el tratamiento estará listo para los ensayos clínicos. Serán estas pruebas clínicas las que digan si realmente lo que hemos preparado funciona como un tratamiento para el COVID. Este es un esfuerzo de grupo que ha sido realizado por todo el personal del Instituto Clodomiro Picado, incluyendo personal de bioterio, de serpentario, de caballeriza, de la sección de producción, control de calidad, desarrollo tecnológico y el área administrativa. Las formulaciones equinas tienen una alta concentración de anticuerpos, incluso más alta que las de plasma de pacientes convalescientes. Solo el ensayo clínico determinará si el tratamiento es eficaz para el tratamiento de la COVID-19. Gracias por ver el video.